8 de la mañana con 39 minutos, esto es Mesa Centrada acá en Tele13 Radio, la hora de nuestra mesa de editores del Rat Pack, con Sandra Burgos, Carlos Sala, Cristian Rendrich, Rodrigo Izaguirre, que salió pero vuelve un rato más, a ver, había no entrando Rodrigo Izaguirre de vuelta, y hoy con un invitado, con Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, académico, consultor, ex ministro de Economía, Hugo, muchísimas gracias por estar acá, gracias por la gentileza. No, por el contrario, por el contrario, muchas gracias a ustedes. Hay hartas cosas que preguntarle, Sandra Burgos va a comenzar. Sí, buenos días Hugo, lo primero partir por un tema que está muy, la coyuntura, que es todo lo que está pasando con la situación de Nersi, usted es presidente de la FP Cuprum, por lo tanto, quisiera saber cómo están analizando como AFP lo que está pasando, o sea, ustedes están por la labor de iniciar un vínculo, digamos, extender un puente para ver el tema, o piensan esperar y hasta que ellos presenten efectivamente ante la SBS su propuesta. Mira, respecto a eso, yo diría que hay tres cosas. Primero, como todo accionista minoritario, lo que uno busca como administrador de los fondos de pensiones es tener la mayor rentabilidad posible para los fondos. Y desde ese punto de vista, hay decisiones de los controladores, de los mayoritarios, que puede que se considere que no apunten en esa dirección. Segundo, esta es una empresa que tuvo un plan claro, ¿no es cierto?, cuando se hizo la OPA, cuando se hizo la absorción de un montón de activos, que generó también bastante revuelo. Entonces, el cambio de propiedad que recientemente tuvo, haya dado completamente vuelta la situación a lo que se planteó hace pocos meses atrás, también genera algunas dudas e interrogantes de cuál es el propósito, o sea, qué se pensó primero y por qué este cambio tan abrupto estratégico ahora. Y en tercer lugar, yo creo que siempre se están analizando los temas, pero un análisis más fino, un análisis definido, sólo se puede hacer cuando se presenta en concreto cuáles son los planes de inversión, qué es lo que se piensa hacer, cuál es la diferencia de tenerse Chile versus el resto de América Latina. Y ese plan del controlador de Enel, la compañía italiana, ¿enel no lo ha presentado a los minoritarios? No lo ha presentado. No está claro, no está claro qué es lo que quiere hacer con esta división, sólo está el titular, digamos, vamos a dividir la operación. Mira, esto no lo puede presentar a un solo de los accionistas, ni a un grupo, está prohibido por la ley, por un tema de transparencia de información, y por favorecer a alguien. Por lo tanto, desde ese punto de vista específico, yo sé lo mismo que usted, desde el punto de vista de que, y eso tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un hecho esencial, tiene que haber junta extraordinaria de accionistas para definir qué es lo que en definitiva quiere hacer. Para que la información sea igual para todos en el mercado. En esto, mira, yo creo que los inversionistas italianos se equivocaron de procedimiento, esa es la impresión que yo tengo. ¿Cuánto tienen las AFP en Enersi? Es relativamente importante porque Enersi es una empresa grande, es de las más grandes del país, si bien, como sabemos, hay distintos mecanismos, muy bien hechos, la legislación chilena de inversiones, en términos que nunca se puede tener un porcentaje muy alto, ni del fondo, ni de cada empresa, ¿no es cierto? Pero dada la poca profundidad al mercado accionario chileno, en que no hay muchas empresas grandes en las que se pueda comprar, es un monto que es importante y en definitiva siempre el planteamiento que hemos tenido todos los que estamos en este sector es que, aunque sean mil pesos, siempre hay que defender. Hay que defender cada peso, digamos. Usted dice que el controlador italiano se equivocó en el planteamiento, ¿qué es lo que va a pasar entonces ahora? Porque en algún momento esto va a llegar, va a llegar como planteamiento definitivo, como hecho esencial o como la vía que sea. Como alguien decía, lo único malo del futuro es que es desconocido, no sé, o sea, no sé lo que se está discutiendo, además han estado, entiendo, también ocupados de temas como la situación de su presidente que acaba de renunciar, o sea, yo creo que se han metido otros elementos que probablemente han rechazado ese tema, pero mientras, insisto, mientras no hay un planteamiento concreto, es difícil que cualquiera de nosotros emitamos un juicio claro al respecto. Claro, no se puede emitir juicio sobre lo que no se conoce, pero sí sobre el procedimiento. ¿Le parece a usted que tendría que ser esto declarado una operación entre partes relacionadas, por ejemplo? De todas maneras. O sea, yo creo que no hay duda alguna desde el punto de vista de lo que la legislación chilena señala. ¿Qué es lo que es una transacción entre partes relacionadas? ¿Qué es una transacción entre partes relacionadas? O sea, eso es como de la esencia misma de la definición. Es como llueve en el invierno, podría decir uno. El problema es que a veces no llueve. O se demora. En este caso, la superdeala. Sí. Sandra. Hay otro tema, o sea, que tiene mucha relación también con lo que está pasando, respecto, por ejemplo, a la situación de Jorge Rosa en Blut, por ejemplo, lo que pasó en SQM, donde igual la administradora de fondos de pensiones tiene participación. Ahí tienen... ¿Qué responsabilidad sistémica tienen las AFPs? Porque el otro día, conversando con otras personas de las distintas administradoras, me decían, mira, nosotros tenemos que velar también por la reputación de los gobiernos corporativos. O sea, tenemos que tratar de estar en empresas que sean íntegras, digamos, en todo sentido. Pero si nosotros empezamos a salir de aquellas empresas, a castigar, en cierta forma, con nuestras inversiones, ciertas empresas que presentan este tipo de irregularidades, nosotros tenemos una responsabilidad sistémica de que todo el mundo dice por qué se está haciendo la AFP y podemos generar una corrida, en definitiva, dentro del tema inversionista. ¿Cómo analizan ustedes ese tema que es súper sensible? Porque por un lado tienen que estar velando por los fondos de pensiones, pero por otro lado también tienen que estar velando porque el sistema no se caiga y las AFPs son parte importante del sistema de mercado de valores, digamos. Este tema tiene que ver, en cierta medida, también con las transacciones entre partes relacionadas. Es un tema que yo, si ustedes recuerdan, me tocó ser superintendente de valores y seguros. Después ya se empezó a tocar en esos años este tema. Y después a través de todas las crisis que han habido en otros países. Y en Chile el tema ha ganado muchísimo más relevancia, el de los gobiernos corporativos. Ya en materia de estudios, las universidades, en distintos lugares. El problema que hay es el siguiente, que yo me voy antes del tema de que cuando ya está hecha la inversión. En definitiva el planteamiento sería, mire, no invierta en empresas que tienen un gobierno corporativo sobre el cual se tienen dudas. El problema es que prácticamente en todos los casos en que han habido dificultades, el sistema ha invertido en momentos en que nadie tenía dudas sobre ese gobierno corporativo. Por lo demás existe una lista de las empresas en las cuales se puede invertir. Yo entiendo que expost, ¿no es cierto?, existen, pasan dos cosas. Primero, que existen grandes críticas. ¿Por qué es posible que se haya aprobado la empresa X que resultó que su gobierno corporativo, el controlador, con otro grupo se coludió, hizo prácticas indebidas? Un poco ahí existe lo que se denomina el seco retrospectivo. Yo con la información de hoy juzgo las decisiones que se tomaron hace algún tiempo atrás. No es fácil. El otro tema es que también es cierto, que dada la importancia que tiene la AFP en el mercado de valores chileno, mercado accionario, más que por el tamaño de inversión, es porque siempre se está mirando lo que hace la AFP. ¿No es cierto?, en ocasiones no es tanto el volumen de inversión como la mirada sobre el comportamiento. Y desde ese punto de vista, mi impresión es que también existe un problema cuando ya están invertidas. ¿No es cierto?, porque por otra parte, de nuevo va a venir la crítica, mire, es que perdieron plata en la desinversión. Yo creo que el tema hay que explorarlo más a fondo, en conjunto con las autoridades. Porque aquí tampoco las autoridades van a poder decir categóricamente que esta empresa tiene un buen o mal gobierno corporativo. ¿No es cierto?, porque hay mucho en juego. Entonces, yo creo que lo que más vale la pena es establecer un conjunto de condiciones y con sanciones mucho mayores de las que hoy día existen. Hoy día, lo que ocurre de verdad es que las sanciones son bastante bajas y por lo tanto no sirven como medida preventiva para estos malos comportamientos. Estamos conversando con Hugo Lavado, ex ministro de Economía, rector de la Universidad San Sebastián, académico y consultor, además ex presidente de la AFP de Cuprum. Hablemos de la reputación de la AFP. Hay gente que sostiene, Hugo, que el sistema AFP no da el ancho, que no entrega las pensiones que se prometieron, que sistémicamente, que estructuralmente no es capaz de cumplir con una tasa de reemplazo razonable, digna, para los afiliados a las AFP. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia? A ver, yo creo de nuevo, y esto no es como el viejo chiste de los fenicios, que uno vuelve al comienzo siempre, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que depende el momento en que estemos mirando y cuáles son los cambios en el escenario que han ocurrido. En un contexto donde se ha mantenido una cierta tasa de cotización constante, donde se han mantenido las edades de jubilación, donde, sobre todo para los grupos de ingresos medios altos y altos, se ha mantenido un tope desde el punto de vista de la cotización, donde se ha demostrado que una parte importante de los trabajadores presenta severas lagunas, sobre todo las mujeres. En ese escenario es imposible que un sistema con estas características cumpla con determinadas expectativas, que fue un grave error, que el propio sistema se la pusiera en su inicio. La generó, claro. El 70% es imposible en las condiciones actuales. La tasa de reemplazo es el 70%. Para el promedio de la persona. Para algunos casos capacidad. En algunos casos sí, sobre todo quienes pueden haber hecho ahorro previsional voluntario. Ahora, ¿cuál es el gran cambio que ha ocurrido en el sistema? El gran cambio ocurrió en el año 2008, ¿no es cierto?, con la creación explícita del llamado pilar solidario y con además haber agregado ciertas posibilidades que todavía son muy insuficientes del llamado ahorro previsional colectivo, el voluntario colectivo. El pilar solidario, sin duda, para un porcentaje muy alto de personas, va a tener que jugar un rol importante. Por lo demás, el pilar solidario es lo más parecido que hay a un sistema solidario en el sentido de reparto, si usted quiere llamarlo así, en el sentido de que se financia con plata de todos. Claro. Pero favorece a algunos, ¿no? No con plata de las cuentas individuales de las NDP, con plata del Estado, pero plata de todos, digamos. Y favorece a algunos mínimamente, en el mínimo, por decirlo así, ¿no? Favorece a algunos en el mínimo de lo que se trata es no desensitivar el ahorro. Claro. Ahora, cualquier sistema en todo el mundo, y es la tendencia que estamos observando, en procesos de envejecimiento de las personas, donde tienen más años que cubrir un sistema previsional, y eso en todas partes está cambiando. Sí, pues está ideal, en uno de los días, en el pulso, dice, la esperanza de vida del 2020 en Chile será igualada a la de América del Norte. Estamos hablando de 82 años en el caso de las mujeres. Y en todas partes... O sea, hay que hacerse cargo de esa realidad también. Pero obvio. Pero, o sea, ¿estructuralmente hay que cambiar algo? Sí. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Yo creo que estructuralmente lo que hay que hacer es cambiar la manera en que el Estado se hace cargo de quienes no pueden, con su ahorro personal, llegar a un nivel de pensión que nos parezca digno. Ahora... O sea, hay que fijar un mínimo, y los que no den el mínimo... ¿Qué existe el mínimo? Lo que pasa es que para las personas se considera muy insatisfactorio. Exacto. Ahora, ojo, es un gasto estatal, que es extremadamente solidario, en mi opinión es extremadamente justo, pero a la vez hay que decir con toda claridad que es un gasto que no incrementa la productividad, es un gasto que no aporta mayormente al crecimiento económico, y que se hace casi por solidaridad pura, y es justo, hay que hacerlo. Pero al lado de eso, en presencia de un conjunto de otras necesidades, hay que tomar la decisión, si yo aumento en esto, ¿qué es lo que dejo de hacer? Y siempre en el sistema económico, lo más complejo es lo que no se dice, ¿qué es lo que yo no voy a privilegiar? Es la discusión actual cuando se plantea que el gobierno quiere priorizar sus objetivos. Bueno, ¿qué es lo que no va a privilegiar? Y en general los sistemas políticos, sobre todo el nuestro, que está enchampado en discutir lo que en mi opinión son cuestiones adjetivas, me encantaría que en lugar de estas comisiones investigadoras de cualquier cosa, que en el Parlamento hubieran comisiones de estudio, de análisis de los verdaderos problemas del país, que no es el haber sacado un poquito de plata para una campaña, cosas de ese tipo. Nosotros estamos con problemas gravísimos de agua, tenemos problemas gravísimos de envejecimiento de la población, tenemos problemas serios en salud, no se ha abordado para nada el tema de cómo vamos a reforzar la educación preescolar, jardines infantiles, salas cunas, y llevamos no sé cuánto tiempo hablando de puras cuestiones que no tienen mayor importancia. ¿Nos queda tiempo para una pregunta, Cristian Randés? Es una agotación, pero para eso está el Ejecutivo, más que el Legislativo, más que el Congreso, para eso que usted está planteando. Yo creo que los dos, porque el Parlamento, mi experiencia como Ministro, es que el Parlamento de verdad puede también poner agenda, cuando se enfatizan ciertos temas. Puede hacerlo, sí, pero siempre ha tenido mucho más poder el Ejecutivo. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que tiene más poder el Ejecutivo, y el Ejecutivo también ha estado en una parálisis bastante grande, preocupado de los mismos temas, y es cierto que no son lo más relevantes. Una pregunta que era en su rol de rector. Quería preguntarle cómo ve usted los cambios en educación. Usted fue crítico de los criterios que se están aplicando, o que se anunciaron para aplicar la gratuidad en la educación superior, y ver qué salida va a tener eso, porque es uno de los proyectos grandes que vienen, junto con la desmunicipalización. Mira, con respecto a eso, dos cosas para simplificar. Primero, yo creo que en educación, el orden de los factores sí altera el producto. Y yo no creo que en la educación escolar, el primer proyecto necesario era el proyecto que pasó de los tres nonos, ¿cierto? Porque el punto es cómo mejoramos calidad de la educación en el nivel escolar, y cómo mejoramos cobertura en el nivel preescolar. Y eso, nada de eso se ha atacado. Hasta el momento, nada. O sea, no ha mejorado nada de temas que realmente incidan en cómo nuestros jóvenes aprenden, ¿no es cierto?, cuál es la calidad de lo que están aprendiendo, están igual de buenos o igual de ignorantes. Y en segundo lugar, el tema de la gratuidad, respecto a los criterios exigibles a quienes van a estudiar en determinadas instituciones, o a esas instituciones, yo nunca he dicho que no deben existir criterios. Lo que he dicho son dos cosas. Primero, el criterio que pertenezcan solo al CRUCH, lo considero un criterio tremendamente injusto, y que va contra algo que el propio gobierno ha defendido, y que fue el motivo por el cual yo mismo voté por la Presidenta Bachelet. El criterio de que en este país hay una tremenda desigualdad y hay que atacarla. Y en segundo lugar, que los criterios, si nos salimos de este criterio que es puramente institucional, pertenecer a una entidad, estoy convencido que tienen que ser explícitos y claros. Porque esos criterios son muy generales, dejan un margen por una discrecionalidad y para que uno favorezca al que quiera. Entonces, el punto que estamos diciendo, si ya se señaló que esto va a tener alguna impresión, definamos con precisión cuáles van a ser esos estándares, esos mínimos que se van a pedir a las entidades. Porque tienen que existir. Si yo, en eso, no es posible que se ponga plata o que se diga que los muchachos pueden estudiar en cualquier parte. Tienen que existir criterios. Pero conversémoslos, veamos, seamos realistas. Porque estamos en Chile, no estamos en Alemania o en Finlandia. Pero yo tengo a los chilenos que los queremos mucho, pero que tienen las características de los chilenos. ¿Usted plantea que la gratuidad total para la población superior es el doble, no? Yo creo que es muy injusta. Pero además que es muy cara. Es muy cara y por lo mismo es muy injusta porque los sectores más altos de ingreso están sobre representados en las universidades. O sea, el 10% más alto hoy día debe representar como el 25% del total de la matrícula universitaria. Porque son los que obtienen mejor puntaje. Siempre va a haber algún mecanismo de selección en la universidad. Y por lo tanto es injusto, ¿no es cierto?, no dedicar recursos a quienes tienen menos y darle algo a quienes tienen más. Yo creo que es un constructo, es un modelo de escritorio y no de realidad. O sea, aquí parafraseando a un senador. Creo que mucho de lo que está pasando es porque a quienes están haciendo esta reforma le falta calle. Lo hemos aprovechado a lo que hemos podido en este corto tiempo en varios de sus sombreros. El rector de la Universidad Sebastián, académico, consultor, ex ministro de Economía, presidente de una AFP, Hugo Lavaos, conversando en el estudio de Telepresario. Es un sombrero muy importante. Soy colocolino y quiero que gane Chile. No es malo, ¿eh? Lo segundo en particular no es malo. Muchas gracias, Hugo, por venir. Lo primero lo sé. Lo primero también. ¡No! No, pero por favor. Fuega Chile. Ocho de la mañana con 58 minutos. Hacemos la última ronda del Rat Pack. Sandra Burgos, aquí hay que estar a todos.